La vacunación evita de 2 a 3 millones de muertes al año. Esta es una de las estadísticas que se dieron a conocer en la reunión de enfermería y vacunas que el Colegio de Enfermería de Alicante ha celebrado bajo el lema Las vacunas son un valor seguro. En vacunación, la enfermera es una pieza clave. La formación de las enfermeras es fundamental porque somos el motor del cambio del tema de mejorar estrategias de vacunación. Sin la enfermería no habría estrategias de vacunación exitosas y no tendríamos en este país las cifras que tenemos. Tenemos que formar a todas las enfermeras para que ejecuten esta formación y mejorar las tasas de cobertura, sobre todo en población adulta. La formación en la enfermería es incuestionable y por ello la necesidad de jornadas como esta en la que se conocen novedades en vacunas que de año en año van apareciendo. Este año el sarampión ha tenido protagonismo, pero se habló de más vacunas. La vacunación frente al meningo tetravalente y tenemos también un montón de protocolos de vacunación infantil y de adultos que han sido actualizados en este tiempo. La tasa de vacunación infantil es muy buena, en torno al 95%. Sin embargo, la vacunación en adultos es mejorable. En adultos no pasamos del 50% de vacunación de gripe en grupos de riesgo, o sea, personas mayores de 65 años y personas con problemas crónicos que deberían casi obligatoriamente vacunarse por su propia salud. Y está claro que si seguimos haciendo las mismas cosas es difícil que consigamos mejores resultados o resultados de otra manera o con más impacto. Así que nos tenemos que plantear cómo cambiar o qué tenemos que cambiar para conseguir mejorar eso. Existe otro grupo al que también habría que dirigir la atención. Sí que hay un colectivo, sé que te he dicho, de una edad intermedia de la vida, de entre 35, 45, 50 años que no tienen un calendario tan estupendo como tienen los niños de ahora y que sean susceptibles a que venga gente de fuera y que puedan transmitir ese tipo de infecciones que prácticamente pensábamos que estaban casi erradicadas como el sarampión. La jornada ha despertado el interés de las profesionales de la salud. Ahora pues también con todo el tema este de la inmigración también, de actualizar vacunas a los niños, que uno los lleva, nosotros no los lleva, en fin. La actualización del tema de las vacunas, siempre que hay reuniones sobre vacunas me resulta interesante. Una oportunidad para renovar conocimientos y actualizarse sobre una práctica que evita casos de enfermedad grave e incluso la muerte.